¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está llegando Alianza Lima, el primer equipo de Alianza Lima. Hay una llovizna bastante fuerte, bastante fuerte aquí en Movio Bamba. Está llegando el primer equipo de entrenar. Entrenaron en un colegio de aquí, de la localidad. Y vamos a ver si podemos conversar con alguno de los jugadores. Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con la mejor expectativa para mañana? Sí, con todo. Esperar que se viene para mañana. Sí, Anthony, gracias. Ahí baja Anthony Rosel. Está bajando Clivera Aguilar, Real Gutrón. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bajan los muchachos. Está bajando también Carlos Beltrán. Carlos, ¿cómo estás? ¿La mayor expectativa para mañana? No, como siempre, pensando en ganar. Ahí está Carlos Beltrán. Wilder Cartagena también baja. Adriano Garriza en audífonos. Está Aldair Salazar. Aldair, ¿cómo estás? ¿El partido más importante de Alianza hasta el momento? Sí, el más importante. Esperemos que gana. Gracias. Ahí está Gonzalo Godoy. Federico Rodríguez. Está bajando José Miguel Manzanera también. Baja Aldair Fuentes. Aldair, ¿la mayor de las expectativas para mañana? Sí, motivado. ¿El partido más importante de Alianza hasta ahora? Sí, sí, sabemos que va a ser un partido complicado por cómo se han ido dando las cosas. Listo, Aldair. Gracias. Ahí está Felipe Rodríguez. Parte también de la utilería de Alianza Lima. Como dijimos Camila, Alianza hoy ha entrenado en un colegio de la localidad. La lluvia está bastante fuerte. Hace una hora más o menos empezó. Baja Kevin Quevedo, el más aplaudido. Kevin, ¿cómo estás? Muy buen recibimiento del hincha de Alianza. Sí, sí, de hecho que sí, muy bonito y a salir a la mañana. Listo Kevin, gracias. Ahí está la palabra de Kevin Quevedo.